Hoy miércoles estamos en el Centro Comercial La Paz, en el Centro de Actividad y Desarrollo Institucionales de Aperg, la Asociación de Promoción Económica Regional aquí en la Ciudad de La Paz, en el marco del taller sobre marketing industrial que estuvo realizándose aquí, promocionado por Aperg, la Municipalidad de La Paz y la provincia de Entre Ríos. Estoy con quien ha sido el disertante. Un gusto que esté en este breve diálogo, conversación para una radio FM aquí local. Gracias. Y bueno, ¿qué pudo usted ver y encontrar en este nuevo taller que ha desarrollado, que ha participado usted, que lo ha dado aquí en La Paz? Hola, buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí estar en La Paz nuevamente. Viajo casi todos los años a distintas capacitaciones, siempre vinculado a marketing, pero es la primera vez que lo hacemos con el foco en las empresas industriales, que surgió precisamente en la última visita. Y es verdad, es algo, una actividad que nunca habíamos enfocado y que nos parecía realmente necesaria por dos o tres cuestiones puntuales especiales. Una es lograr una mayor asociatividad entre las empresas. Es una comunidad pequeña, pero aún así muchos entre ustedes todavía no se conocen, ni conocen tampoco la capacidad que tienen para hacer cosas juntos o entre ustedes, como proveedores entre ustedes. Otra es el alto grado de emprendedurismo que tiene la región. La gente siempre tiene ideas, tienen ideas novedosas, están con capacidad de innovación, no quieren copiar modelos repetidos, sino que buscan necesariamente una diferenciación. Y la tercera era ver algunas herramientas concretas de marketing, de cómo diferenciar los productos. Sobre eso trabajamos un poco. Los presentes iban contando qué tipo de empresa tenían, qué fabricaban. Algunos se animaron a contar también sus problemas o sus ilusiones. Y eso da obviamente la pauta, ¿no? De que uno se junta con sus pares, aunque no sean estrictamente de la misma industria. Pero sí, uno se junta con otras personas que tienen también emprendimientos, que tienen ideas y que tienen necesidades. Entonces se siente que está remando en un barco más liviano. Ya somos más los remeros, no soy yo solo. Entonces es muy lindo hacer este tipo de reuniones. Creo que nos contagia a todos de muchas esperanzas, de ilusiones. Y obviamente uno pretende también entregar herramientas de trabajo, ¿no? Seguro. Usted está trabajando a nivel institucional con el estado de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son los capitales que hay para el desarrollo industrial en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué es lo que falta? Yo trabajo con la dirección de capacitación que hace concretamente intervenciones en toda la provincia.